La aplicación RadarCovid ya está operativa en toda España. Es la herramienta para rastrear los contactos de un dispositivo a través del móvil. ¿Y usted se la ha descargado ya? ¿Conoce la aplicación RadarCovid? No. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. No, no, no la tengo. Sí, no la tengo instalada. ¿RadarCovid? No. No he escuchado hablar de ella, pero no la tengo. Sí, sí, todos los días lo miro. ¿La tiene usted instalada? Sí. No, todavía no. No, no la tengo descargada. He oído hablar de ella, pero no la tengo. No sé si funciona o no. No conozco a nadie que la haya activado. Yo no sé dónde hay que bajarla ni nada. O sea, la tengo descargada, creo, pero no me ha llegado nada nunca. Ni sé utilizarla ni nada ha parecido. ¿Saben cómo funciona? Pues tampoco, porque no la tenemos. Tienes que tener el Bluetooth encendido. Si tienes un contacto positivo, pues... Lo notificas supuestamente a la persona, le dan un código en el centro médico. Y se tienen controlado por la aplicación. ¿Cree que es útil? ¿Útil? Sí, pero yo creo que tiene que mejorar mucho. Esperemos que sí sea eficaz. ¿Está pensando descargarla? Sí, pero un poquito más adelante. Cuando quede un ratito con calma, pues lo miro dejo. Vamos a descargar, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Ed. Radar COVID, esto es importante. No guarda ni la ubicación, ni el número de teléfono, ni la identidad del positivo. Pero para que sea eficaz, se la tienen que bajar 8 millones de personas. Y de momento solo lo hemos hecho 5 millones. Así que, Alba Blanco, lo primero es cómo hay que bajarse esta aplicación al móvil. Bueno, tenemos que entrar en nuestra tienda de aplicaciones de nuestro móvil, Google Play, si es Android, App Store, si es iOS, si es un iPhone. Tenemos que buscar esa aplicación, Radar COVID, instalarla, abrirla y pulsar esa pestaña que nos permite activar ese Radar COVID. Y a partir de ahí, ¿cómo funciona? ¿Qué hay que hacer con ella? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener activado nuestro Bluetooth, si no, no sirve de nada a nosotros y ese contacto con el que estemos que también tiene que tener la aplicación. Nuestros móviles se conectarán e intercambiarán información, almacenamiento de esa información relevante incluso para los rastreadores. ¿Cuál es esa información? Pues bien, si estamos más de 15 minutos con esa persona, si no mantenemos esa distancia mínima de 2 metros. Ese tipo de información durante los últimos 14 días. Vamos con el ejemplo de la fotografía. ¿Qué ocurre si yo estoy en un bar, como en esta fotografía, sin mascarilla, puesto que estoy comiendo ese rato, y esa persona con la que estoy da positivo? ¿Cómo funciona? Bueno, te va a llegar una alerta a tu móvil con este mensaje. Va a decir, has estado en contacto con una persona contagiada de COVID-19. Te va a marcar exactamente el día de los últimos 14 en el que tuviste contacto con esa persona. No te va a señalar ni el teléfono, ni la ubicación, ni tampoco quién es esa persona. A partir de ahí, los pasos a seguir también los va a marcar la aplicación. Son básicamente dos. Llamar a tu centro de salud y guardar esa cuarentena de 14 días. ¿Y qué ocurre si es al revés? ¿Si soy yo el que da positivo? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, la aplicación te da una opción. Es enviar tu diagnóstico positivo. Tienes que pulsar en esa tecla e introducir dos datos. El primero, la fecha o de la realización del PCR o en la que tuviste los primeros síntomas. Y por otro lado, tienes que introducir un código que están dando los centros de salud, las comunidades autónomas. Un código que lo que hace es aportar ese positivo a la aplicación. También de esa forma nuestros contactos reciben que ha sido positivo. Pero ojo, porque no todas las comunidades autónomas, no todos los centros de salud están repartiendo esos códigos. Escuchen. Fui a informar del positivo en la aplicación, pero me pedía un código para poder validar el positivo. Y el código pues no sabía dónde encontrarlo. Estuve informándome y se supone que me lo tenía que dar el personal sanitario. Y no sabía nada. El personal sanitario que me estuvo atendiendo no sabía nada tampoco del código. ¡Suscríbete al canal!